En nuestro grupo de estudio abordamos la investigación referida a la zoonosis, que son enfermedades transmitidas entre los animales y el ser humano. Hay más de 200 enfermedades en este sentido ya reportadas de estas características, de entre las cuales unas 60 al menos son producidas por parásitos. Puesto que estas enfermedades la Organización Mundial de la Salud las ha clasificado como enfermedades desatendidas o Tropical Neglectic Disease, que involucra a todo el grupo de patologías que están emergiendo o reemergiendo a nivel internacional y en las cuales hace falta reforzar el nivel de formación y conocimiento de los profesionales involucrados en su control, tanto médicos como veterinarios. Nuestros estudios entonces se enfocan en la provincia de Castellón, en la comunidad valenciana, e intentamos a través de ellos poner en evidencia los parásitos que se encuentran circulando, hacer una caracterización molecular de las especies más importantes como Giardia o Equinococcus. En cuanto a la caracterización molecular, también hemos por primera vez reportado la presencia de variantes genéticas de este parásito en nuestra región que se asocian a una presentación clínica diferente en los pacientes, lo cual es una información muy importante para el ámbito médico, puesto que así va a poder dirigir mejor el manejo clínico terapéutico de los pacientes que tengan esta patología. Especialmente este parásito afecta a niños, generando problemas de mala absorción de lípidos y déficit de vitaminas. Este grupo de investigación en zoonosis parasitaria, que tenemos desde la Universidad Seu Cardenal Herrera, lo llevamos en conjunto con la doctora María Auxiliadora de Ayuela, de la Facultad de Ciencias de la Salud, quien es experta en parasitosis de reservorio canino. Por otra parte, colaboramos con grupos nacionales y a nivel internacional, como es el grupo del doctor David Carmena, del Instituto Carlos III de Microbiología, el Instituto de Referencia en España, y los grupos de la doctora Nora Pierangeli y Juan Basualdo, de Argentina, de la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de La Plata. ¡Gracias!